Ahora de olvidarse de todos los problemas, de todas las angustias, de todo lo malo, de todo lo feo. Y yo voy a lograr, Padre, con paciencia, con amor y cariño, que Beatriz y yo tengamos una vida muy feliz. La voy a tener rodeada de todo lo que le faltó. La voy a hacer muy feliz. Y voy a luchar por eso. Bueno, aquí está la partida de bautizo y... Pero usted la primera vez se casó por la iglesia, doctor Arizmendi. Padre, no se olvide que soy viudo. Sí, pero a su esposa se la dio por desaparecida. Eso no garantiza que esté muerta. Bueno, en realidad, pues, el doctor Arias, mi abogado, ya arregló ese asunto. Estoy plenamente autorizado legalmente para contraer nuevamente matrimonio, padre. Supongo que no habrá objeciones en el acto religioso, ¿no? Bueno, en este caso, no, pero... Bueno, está bien, está bien. Voy a estar unido, Beatriz, ante Dios, ante la bendición de Dios. Y me voy a casar en la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre, padre. Muy bien. Entonces, les deseo mucha felicidad y los espero pasado mañana a las 10 de la mañana en la iglesia. Bueno, padre, mire, y no hay que llevar a esas personas que están ahí pendientes de uno de... Testigo, mi amor, testigo. Sí, sí, hay que llevar dos testigos, uno por la novia y uno por el novio. Pero, como van a venir muchas personas que te conocen, Beatriz, por tu parte no va a haber ningún problema. Bueno, yo llevaré un testigo, padre. Bueno, bien, entonces queda dicho así. Los espero pasado mañana al pie del altar. Y ahora me marcho. Chaita, pues, bendición. Dios me la bendiga. Lo acompaño, padre. Hasta luego, padre. Que le vaya bien. Pues, sí. Creo que voy a ayudar a la señora Brito. ¿Tú crees que realmente ya gane esa demanda? No es fácil, pero si se logra probar que Arturo no está apto por cuestiones de responsabilidad, por cuestiones de moral, para tener a esa niña a su custodia y su cuidado, la ley perfectamente puede otorgarle el cuidado y la guardia de esa muchacha a la señora Brito. Gustavo Adolfo, ¿no se han puesto a pensar que esos dos seres humanos se adoran? Que ese es su padre, esa es su hija. Eso es inhumano, Gustavo Adolfo. Bueno, pero él se lo buscó, Maruja, ¿no? Arturo está siendo víctima de una manipulación, de una pasión estúpida. Ha faltado a su responsabilidad como padre. Quiere tener en su casa esa sinvergüenza. Y no solo tenerla, sino que además tenerla como esposa y como madre. Eso es un poco inmoral, ¿no? Yo no quiero disculpar a Arturo. Lo que pasa es que pienso que son dos cosas distintas. Eso es una cosa y su hija es otra. Bueno, Maruja, pero él se lo buscó. Y si yo puedo hacer algo en ese sentido, pues lo haré.